En realidad, sí, el espectáculo anual, el espectáculo que generalmente hacíamos con todos los elencos a fin de octubre, principio de noviembre. Este año tuvimos una apuesta diferente de ubicarlo el 19 de junio también de alguna manera reverenciando a la patria y saludando a los abuelos. Fue un ensamble maravilloso, realmente un trabajo en equipo muy significativo, como que marcó un hito en los eventos que estamos presentando, usamos la multimedia, los distintos escenarios en el teatro, hasta los pasillos fueron escenarios, la participación de las edades, desde los muy mayores hasta niños, la cantidad de gente que participó y la perfección de los trabajos presentados, de las muestras de arte, porque realmente arte presentadas, realmente nos dio una alegría enorme, una alegría que no puedo dejar de disimularla, realmente la tengo hasta ahora, late el corazón fuerte hasta ahora, porque aquel evento Rivera lo merece y merece mucho más. Y vamos por una segunda presentación, porque el trabajar tanto los elencos y presentarlos solo una vez, nos parece que realmente habilitaría una segunda presentación. Y tengo certeza que mucha gente que no pudo estar anoche, podrá estar en otra oportunidad. Vamos a ver si cumplimos esta. porque fue impresionante, un recorrido desde los tiempos de Artigas hasta nuestros días, sin llegar precisamente al tiempo actual total por la música y a través de la música, de la danza, de las emociones, de ciertas costumbres, que fue rapidísimo, duró una hora y 22 minutos y ensambló todos los elencos y todos los tiempos. Realmente nos gustó muchísimo y a mí especialmente me correspondió en esta oportunidad mucho más que la coordinación logística del evento, sino que también participando con la parte de guión y dirección de la obra.